Seguimos muy pendientes del Crunch Labs 2024, como ya saben un torneo del Champions Chess Tour y si vieron el video anterior sabrán que el número uno del mundo Magnus Carlsen fue obligado a irse al cuadro de repesca luego de perder en una vibrante semifinal contra el gran maestro francés Maxime Bachir Lagrave. Específicamente ese duelo se tuvo que definir en la partida Armagedón donde el francés demostró por qué últimamente es uno de los jugadores que más se le complica al número uno del mundo. Y bueno, para que tengan una idea, a Magnus lo estaba esperando en el cuadro de repesca el poderoso gran maestro estadounidense Wesley So, quien bueno es otro verdadero monstruo del ajedrez y nuevamente tuvimos un duelo realmente cerrado y es que de nuevo tuvieron que irse a la partida Armagedón donde uno de estos monstruos quedó eliminado y el otro siguió en competencia. Si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto quédense hasta el final para que disfruten de esta emocionante partida. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro Wesley So respondía con E5. Fíjense que Magnus tiene más de dos minutos y medio a favor en su reloj. Recuerden que aquí en esta partida Armagedón las blancas tienen que ganar y a las negras les basta con unas tablas para obtener la victoria. Caballo F3 por parte de Magnus, caballo C6 de Wesley So, alfil C4 tenemos una apertura italiana, alfil C5 de las negras, enroque, caballo F6, D3, D6, C3, A5, torre 1 y enroque. De momento todo normal, muy muy teórico. H3 por parte de Magnus, evitando alfil G4, H6 de Wesley So, evitando alfil G5, H3, perdón, alfil B3 por parte del número uno del mundo, alfil E6 del gran maestro estadounidense y ahora Magnus juega alfil C2. Una sabia decisión porque recuerden que los cambios les convienen a las negras, ¿no? Entre menos piezas hayan, más posibilidades hay de hacer tablas. Quizá aquí alfil A4 era un poquito más agresiva, ¿no? Ya poniendo un ojo sobre el caballo y tras alfil A7, entonces D4 rompiendo en el centro. Pero bueno, tras la jugada alfil C2, alfil A7 por parte de Wesley So, caballo BD2, Magnus todavía no quiere jugar contra el centro, D5 de Wesley So, que sí que lo ocupa de inmediato, E por D5, Dama por D5 y Dama E2. Una jugada que defiende el peón de D3, ataca el peón de E5, pero Wesley So juega torre F8, defendiendo indirectamente al peón central. Magnus lo sabe y juega caballo F1. ¿Por qué no capturar el peón? Bueno, eso sería un grave error porque viene caballo por E5 y tras Dama por, entonces alfil por H3 y las blancas están perdidas. Fíjense que la torre N1 está en el aire y no hay cómo defenderla. En cambio, tras la jugada, alfil F1, perdón, caballo F1, torre A de 8 por parte del gran maestro Wesley So, caballo G3 de Magnus Carlsen, jugadas habituales en la italiana, en la española, B5 por parte de Wesley, que parece estar buscando también sus opciones, alfil E3, alfil por E3, Dama por E3 y alfil C8. Primera imprecisión aquí de la partida por parte de Wesley So. Lo correcto era Dama D6. La idea es que si la blanca juega en caballo E4, viene caballo por E4, D por E4 y A4 y las negras están buscando expandirse por el flanco de Dama. En cambio, tras la jugada, alfil C8, Magnus jugó caballo E4 y amenaza capturar el caballo en F6. Wesley So capturó D por E4 ganando un tiempo tocando la Dama y tras Dama D6, torre A de 1. Fíjense que no es lo mismo, ¿no? No le dio tiempo a las negras de jugar A4. Dama E7 por parte de Wesley So. Torre D5 de Magnus Carlsen que toma la iniciativa. El noruego amenaza el peón de B5 y también pone un ojo sobre el peón de E5. B4 por parte de Wesley intentando defender, pero ahora alfil A4. Ahora sí la ventaja de la blanca es clara. El caballo está amenazado. Además está clavado y es esta pieza la que defiende al peón de A5. Alfil B7 por parte de Wesley So. Alfil por C6 de Magnus Carlsen. Alfil por C6 y torre por A5. Ahora las blancas tienen ventaja material. Esto es un peón de más. Dama D6 por parte del gran maestro estadounidense. Dama C5 del noruego que ahora quiere simplificar para imponer su ventaja material. B por C3 por parte de So. Dama por C3 de Magnus Carlsen. Y ahora F6. La jugada que parece más lógica defendiendo el peón de E5. Sin embargo es un error porque aquí las negras incluso pueden perder pieza. Lo correcto era jugar torre E6 y en caso de torre C5, entonces ahora sí F6. De momento el alfil está defendido. El problema de F6 directamente es que, bueno, Magnus tenía una jugada ganadora, pero de momento no la vio. Jugó torre C5. Es fuerte, pero no es la mejor. Aquí las blancas tienen ventaja decisiva con torre A6, atacando al alfil que está clavado. Fíjense que de nada sirve defenderlo porque viene torre C1 y el alfil se cayó. Las blancas ganan de inmediato. Tras torre C5 todavía las negras tienen algunas posibilidades de defenderse. Torre E6 defendiendo. B4 por parte de Magnus Carlsen. Y ahora torre B8. De nuevo un error aquí por parte de Wesley So. Lo correcto para aguantar un poco más era alfil E8, aunque es una jugada difícil ya que tras torre por C7 serían dos peones de menos, ¿no? Pero viene alfil C6, ¿no? Se busca tratar de arrinconar a la torre, buscar presión sobre 4, aunque igual las negras deben estar perdidas. Ahora tras la jugada torre B8, caballo H4 por parte de Magnus. Buena jugada tratando de ocupar la casilla F5. Y bueno, Wesley juega rey H7. Error. Aquí lo mejor era rey H8 para, como verán más adelante, evitar los temas en la séptima fila. Por ejemplo, tras caballo F5 viene dama D7, torre C1 y G6. Se puede amenazar el caballo y, bueno, quizá no hay tanto peligro. En cambio, tras rey H7, Magnus jugó caballo F5, dama D7 y ahora A4. En este momento, bueno, torre C1 también funcionaba y fíjense que ya G6 no funciona porque puede venir caballo E3. Cuando el alfil se retire viene torre por peón y la dama queda clavada. Esta es la diferencia de que el rey estuviese en H8, la dama no quedaría clavada. Ahora, A4 es suficiente para mantener una buena ventaja. Igual el alfil no puede capturar porque viene torre por peón, torre por G7 y esto se acaba. Torre C8 por parte de Wesley So, B5 de Magnus Carlsen atacando el alfil de su rival. Alfil A8, A5, torre E8, F3, C6 y B6. Bueno, Magnus decide quedarse con los dos peones totalmente libres. Aquí, incluso torre C1 era un poquito más fuerte porque no se puede defender el peón de C6. Pero B6 es más que suficiente, ¿no? Los peones son demasiado fuertes. Alfil B7 por parte de Wesley So, dama B3 de Magnus Carlsen, torre E8, torre CC1, C5, torre E1 y C4. Pero Magnus aquí, perdón, Wesley So busca sus últimas oportunidades, ¿no? Quiere que alguna de las dos piezas se divide para jugar dama por D1. Pero sencillamente Carlsen juega torre por D7 y tras C por B3, torre por G7. Las negras están totalmente perdidas. Wesley So decide jugar rey H8, torre B1 por parte de Magnus que va por el otro peón. Alfil A6 del maestro estadounidense, torre por B3 del noruego. Torre C2 tratando de buscar algo por la séptima fila. Torre C7 de Magnus que ofrece cambio. Wesley So lo rechaza con torre A2. B7, las blancas amenazan coronar. Y bueno, aquí Wesley So mete su último lance, ¿no? Torre G8, amenazando torre por G2 para buscar al menos una red de tablas. Pero obviamente Magnus aquí no se va a dejar complicar de ninguna manera. El noruego juega caballo E3 defendiendo en G2. Y Wesley So tiene que abandonar porque está totalmente perdido. Y es que el peón de B7 le va a costar el alfil. E igual se va a quedar con pies además. Y el peón libre, o como mínimo las dos torres en séptima que van a ser fulminantes. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí lo de Magnus Carlsen que todavía sigue en competencia. Y es que recuerden que este torneo tiene la particularidad de que los jugadores pueden perder al menos un match. Se van al cuadro de repesca y luego pueden intentar llegar hasta la gran final si es que por debajo logran ganar todos sus encuentros. Les comento que en la gran final de ganadores en este caso se han tenido que enfrentar los grandes maestros Maxime Bachir Lagrave. Que fue el que acabó con el número uno del mundo y lo mandó a repechaje. Y bueno, contra el gran maestro Alireza Firutza. Otro super jugador a estos ritmos, a ritmo rápido. Estos jugadores se enfrentarán como les dije en esa gran final de ganadores. Pero allí nuevamente uno de ellos tendrá que irse a la zona de repechaje. Donde posiblemente se va a enfrentar al número uno del mundo Magnus Carlsen. Se enfrentará a Carlsen contra Bachir en el duelo de perdedores. Se enfrentará contra Firutza. Tendrá la oportunidad el noruego de obtener su revancha contra el francés. Bueno, eso lo veremos en el próximo video. Porque vamos a ver la partida decisiva entre Bachir Lagrave y Alireza Firutza. De momento, si les gustó esta partida. Como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Para que no se pierdan las últimas partidas decisivas de este fantástico torneo. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.